... Buenas tardes, estamos transmitiendo desde San José del Valle, Nayarit, en Bahía de Banderas donde se acaba de registrar un accidente de una motocicleta un accidente de una motocicleta un accidente de una motocicleta de color verde, tipo cross donde hay una persona lesionada una persona lesionada que está siendo atendida en estos momentos por paramédicos de prisión civil esto es por el camino al pandillón, al parecer es la calle Merito Juárez, hoy vamos a investigar ¿Y esta cuál es? ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde? ¿Hacia y Juárez? Recomiendo, nos encontramos sobre la calle Benito Juárez, esquina Conasia en la colonia de Mangal en San José del Valle En este lugar Pues se registró un accidente Una motocicleta Esta motocicleta que le estoy Que le estoy mostrando Pues Al parecer se derrapó Este motociclista Está lesionado Está siendo atendido Por paramédicos de protección civil Está presente la policía municipal También llegó la policía Vial A bordo de la unidad PB145 De Tránsito municipal Usted puede apreciar Si la persona se encuentra lesionada Va a ser Trasladado A recibir atención médica En la ambulancia PC108 Eso es lo que está pasando En San José del Valle Un momento Le vamos a dar más información Esto es lo que tenemos En ese momento Solamente Se conoce Que la persona Pues Era más un motocicleta Y En ese momento Ya se ha subido A la unidad De PS108 De presión civil Municipal Para ser llevado Al hospital A recibir atención médica Muy buenas tardes En un momento Le vamos a llevar Más información José Luis Preciado Informándole Para nuestros Ovidores Noticias TV Y Noticias TV Nayar Y buenas tardes No 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 Just No Gracias.